¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Información de última hora, ya conocemos el posible rival de la selección salvadoreña para esta fecha FIFA, se estaría enfrentando dos veces a este rival, pero antes que nada invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis porque aquí traemos información de primera mano. Me dejen un like y un comentario opinando acerca de este posible rival de la selecta, si están de acuerdo o no. Y aquí mi gente voy a compartirles información de Diario El Salvador y la nota dice así, Curazao es el posible rival de la selección nacional mayor en la fecha FIFA de este mes. Y según la información de este medio serían dos partidos los que el azul y blanco jugaría ante los caribeños el 15 y el 19 de noviembre en el Estadio Cuscatlán. Continúa diciendo, Estadio Deportivos de El Salvador, Edesa, podría tener en su poder este miércoles los documentos judiciales solicitados por la Comisión de Licenciamiento de la Federación Salvadoreña de Fútbol para que el Estadio Cuscatlán pueda volver a recibir partidos de la primera división y selecciones nacionales. En ese sentido, Néstor Castaneda, presidente de Edesa, administradora del Cuscatlán, informó que han tenido pláticas con la FESFUT sobre la posibilidad de jugar dos partidos amistosos contra Curazao el próximo miércoles 15 de noviembre y un segundo compromiso el 19 de este mismo mes. Castaneda detalló que la federación está en conversaciones para que el combinado caribeño llegue a El Salvador la próxima semana para esos dos partidos que se disputarían en la ventana FIFA tal y como lo había solicitado Rubén de la Barrera, seleccionador nacional. En caso de concretarse estos dos compromisos, el entrenador español podría echar mano de jugadores legionarios además de los que militan en equipos de la liga local. Y ya para finalizar nos dan un pequeño dato que dice que la última vez que la selecta sostuvo un partido ante la selección de Curazao fue en la Copa Oro 2019 y en esa ocasión El Salvador le ganó 1-0 a Curazao con un tanto de Nelson Bonilla o mejor conocido como Bonigol en este canal. Y para finalizar esta nota dicen que Néstor Castaneda señaló que Firpo y Águila esperan jugar en el Estadio Cuscatlán el 16 y 22 de noviembre respectivamente. Los toros de Luis Ángel Firpo esperan solventar el partido pendiente contra el Alianza y ese partido lo estarían programando por la noche. Así que mi gente comentenme ustedes qué opinan acerca de esta información y el próximo posible rival de la selección mayor, la selección de Curazao que viene de golear a Trinidad y Tobago que se clasificó a la eliminatoria para la Copa América 2024. Es un partido bastante arriesgado para el azul y blanco porque debe cuidar también los puntos para el ranking FIFA y sí o sí tenemos que cortar esa mala racha y sumar puntos para seguir siendo parte de los equipos que serían cabeza de serie en la ronda número 1 para la eliminatoria al Mundial del 2026. Así es que comentenme ustedes qué opinan acerca de esta información, están de acuerdo o no que este sea el rival, en lo personal yo solo quiero que la selección vuelva a jugar, vuelvan a entrenar, que trabaje Rubén de la Barrera porque a día de hoy ya tres semanas vamos para un mes del último partido de selección nacional y no hubo un solo campamento en todo este tiempo. Así es que déjenme un like, un comentario y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupuses sobre todo y son revueltas y nos vemos en un próximo video.